Mensajes, rosas y cartas, no quedó nada de nuestro amor Te daba lo que podía, a veces no tenía, buscaba solución Lo lindo de mi ex es que ya no esté conmigo Ya no encuentro los motivos para enamorarla Me enredaba siempre en sus palabras y hoy se marcha Y ahora que no estoy viendo, tres copas al olvido Y aunque no me sienta bebo y no puedo olvidarla Llevo una parte de mi alma y aunque duela decirlo con calma Hoy se larga de mi corazón, de mi corazón Y esta se canta, se baila y se llora Adrián Lezano, 1904 Te daba lo que podía, a veces no tenía, buscaba solución Lo lindo de mi ex es que ya no esté conmigo Ya no encuentro los motivos para enamorarla Me enredaba siempre en sus palabras y hoy se marcha Y ahora que no estoy viendo, tres copas al olvido Y aunque no me sienta bebo y no puedo olvidarla Si llevo una parte de mi alma y aunque duela decirlo con calma Hoy se larga de mi corazón, de mi corazón No entiendo, no estoy viendo, tres copas al olvido Se me pareció, te hacía, buscaba solución Gracias.